... Tasmania ya está en adopción. Tasmania necesita ahogar y así Pedro Felipe tendrá espacio para darle la oportunidad a otro gatito o a otro perrito. Fue un proceso difícil. Es el mismo proceso que hacen muchos rescatistas para poder darle bienestar a estas criaturitas. ¿Quién será la familia que va a adoptar esta preciosa criatura? Es un muñelito. Todo hermoso. Muy linda. Toda querendona y viciosita. Como siempre, formulario de adopción. La persona que quiera adoptar a Tasmania tendrá que tener unas condiciones especiales. Anímite. Tasmania espera por ti. Feliz tarde. Buenas noches a todos, amigos. Mi familia de perros y gatos en Apurus, Medellín. ¿Se acuerdan de Tasmania? La gatita feral. Por fin les llegó su príncipe azul. A Juan Esteban, le toca el vivieron felices por siempre. Juan Esteban, un patriota. No pongamos a Tasmania. No pongamos a Tasmania. Va a ser la familia, va a ser el papá de Tasmania. Y le agradezco mucho a él el trabajo que hace por nosotros en el ejército y por darle hogar a Tasmania. Dios los bendiga. Seguimos esperando su colaboración para poder seguir haciendo este trabajo. Muchas gracias. Gracias.